Durante el primer siglo, cuando los romanos gobernaban el mundo conocido, movimiento comunitario y contracultural estaba naciendo en el extremo oriental del imperio. Sí, comenzó entre el pueblo judío. Quienes ya por siglos habían estado esparcidos por todo el mundo conocido. Pero sin importar dónde vivían o qué idioma hablaban, ellos preservaban su identidad como la familia de Abraham, devotos del único Dios verdadero. Y todos los años viajaban a Jerusalén para las fiestas sagradas. Y durante una de ellas, la fiesta del Pentecostés, los visitantes se encontraron con un grupo de judíos que de alguna manera podían hablar en el dialecto nativo de cada uno de ellos. Sí, ellos contaban historias acerca de un hombre llamado Jesús que había sido ejecutado por los romanos. Ellos decían que él había resucitado de los muertos y que ahora estaba exaltado como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Y este Jesús ahora estaba llamando a la gente a adoptar un conjunto de valores que parecían estar al revés y a vivir bajo su gobierno llamado el reino de Dios. Y miles de judíos decidieron quedarse en Jerusalén y unirse al movimiento. Crecieron en número e influencia y se ganaron el favor de la gente. Pero no el de los líderes del templo de Jerusalén. Ellos creían que todo ello se trataba de una peligrosa secta religiosa y hasta ejecutaron a uno de sus líderes llamado Esteban. Jerusalén ya no es segura, así que la mayoría de los seguidores huyen hacia la región aledaña llamada Judea. Y podrías pensar que este es el final de la historia, pero en realidad esta tragedia se convirtió en la manera en que el movimiento se esparció fuera de Jerusalén. Y aquí es donde inicia la segunda parte del libro de hechos. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría, lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso. Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él, y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones. Entonces, Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. Nadie lo vio venir, ¿eh? Para nada, ni tampoco lo que vendría después. Allá en la ciudad portuaria de Cesarea, había un centurión romano llamado Cornelio, y él representa todo lo que el pueblo judío odia sobre la ocupación romana. Un ángel se le aparece y le dice que busque a un hombre llamado Pedro. Así que Pedro llega y encuentra a Cornelio, sus amigos y su familia reunidos en su casa. Sí, y esto es un escándalo. Las personas judías no entran a las casas de las personas no judías para evitar la impureza ritual. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, justo antes de esto, Pedro tuvo una visión. Dios puso delante de él un grupo de animales que su pueblo tenía prohibido comer, y luego Dios le dijo a Pedro, cómelos. Y esto es desconcertante para Pedro. Él dice, nunca he comido nada impuro. Y Dios responde, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y eso es todo. La visión terminó. Así que Pedro va a iniciar una nueva dieta. No, él es un israelita y ha honrado estas leyes alimenticias tradicionales durante toda su vida. La visión lo estaba preparando para este momento, en el que se pararía enfrente de los impuros no israelitas. Y él se da cuenta de que Dios está declarando que estas personas son parte de la familia de Abraham. Así que Pedro decide quedarse y decirles acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta justo como lo hizo en el Pentecostés, pero ahora para un centurión romano y su familia no judía. El movimiento ha estallado. Así que, de regreso en Jerusalén, Pedro les está contando a los otros apóstoles acerca de lo que sucedió. Y ellos comienzan a recibir reportes de todavía más personas no judías siguiendo a Jesús en la gran ciudad del norte, llamada Antioquía. Así que ellos envían allá a un hombre llamado Bernabé para revisar cómo está todo. Bernabé descubre que el movimiento de Jesús en Antioquía está vivo y fuerte y que está formado por personas de todo el mundo. Así que Bernabé recluta a Saulo para venir y trabajar con él en Antioquía durante un año. Están enseñando, viviendo entre la gente de ahí y viendo cómo crece el movimiento. La iglesia en Antioquía fue la primera comunidad internacional de Jesús. Y ahí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es, los que pertenecen a Cristo. De manera que el camino de Jesús se transformó de un grupo de judíos mesiánicos en Jerusalén a un movimiento de Jesús multietnico, esparciéndose por todo el mundo. Su fe era la misma. Estaba centrada en las buenas nuevas acerca del Jesús resucitado, quien es el rey de todas las naciones. Pero ese mensaje y su nueva manera de vivir era confusa, incluso amenazadora, para los ciudadanos romanos comunes que vivían a su alrededor. Y el conflicto resultante es lo que exploraremos más adelante conforme este movimiento se hace global, o como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra.